¡Gol de Venezuela! Vanegas en contra, pone el segundo para David Otito en 19. Explota el Metropolitano. Y medio gol de Kenneth Seremetta, que justamente le hace señas a Sandra de ven a celebrarlo conmigo, porque te lo dije, iba a ejecutar Hillary Vergara, le hace señas el estratega Kenneth Seremetta para que sea Sandra Luzardo la que ejecute, y lo hace de gran forma, podemos ver allí la repetición. Autogol entonces de la capitana de Colombia. Venezuela está ganando 2 por 0 y sigue entrando gente.